Cazando un fantasma Corrían y corrían detrás de él Pero parecía imposible alcanzarlo Sin embargo, no todo, no todo quedó ahí Cuando alumbraron con la lámpara alcanzaron a ver su cara Es todo lo que vieron Porque no tenía acuerdo Se quedaron impresionados Después intercambiaron opiniones Trataron de explicar lo que habían visto Continuaron su aventura Más tarde comenzó un tempestad Pero no impidió que los muchachos siguieran su camino En un momento escucharon ruidos extraños Giraron la mirada hacia donde todo se percibía Y vieron la figura de una muchacha muy linda Muy linda También la persiguieron Y cuando creían que la habían encontrado Desapareció Pensaron que se había ocultado Y la buscaron con toda cautela Pero cuál fue su sorpresa La muchacha estaba Estaba a sus espaldas Ella corrió O mejor dicho Ya que sus pies no tocaban el suelo Los muchachos estuvieron espantados Al pasar por el panteón Oyeron voces y risas De momento Volvieron a ver a la muchacha Pero no entendían Pero no entendían cómo había llegado hasta ahí Si ellos habían corrido lo más velo que podían Más grande fue su asombro Cuando alumbraron su rostro Lo único que vieron Fue la oscuridad de sus ojos Pues era el rostro Terrible de la muerte El rostro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!